Si recuerdan, justo a finales de octubre, decíamos que daba la sensación de que el rebote de los títulos de ArcelorMittal parecía inminente, como así ha sido. Lo decíamos porque por aquel entonces el precio parecía haber encontrado suelo justo en el nivel de los 11,27 euros, coincidiendo con un importante hueco o gap alcista que dejaba el precio en la sesión del pasado 15 de octubre. Pues bien, ha sido rellenar que no cerrar el hueco alcista y desde ahí se ha vuelto a reestructurar con fuerza al alza. De hecho ya le tenemos muy cerca de la zona de resistencia de los 12,50 euros, la parte superior del canal alcista de los últimos meses, aunque lo cierto es que como mínimo podría intentar enfrentarse en el corto plazo a la importante resistencia que presentan los máximos anuales en los 13,57 euros.